Entérate de lo que está ocurriendo en Manzanillo, aquí y ahora, www.elpuerto.mx Amigos de ElPuerto.mx, nos encontramos en la playa de Salagua, constatando que la petición de los prestadores de servicios turísticos, pues parece que no ha sido escuchada por la administradora portuaria integral, por la API, por la marina mercante, en fin, por toda la gente que tiene que ver con la zona de fondeo. Y es que decir de los prestadores de servicios turísticos y hoteleros principalmente, el hecho de que se fondeen las embarcaciones de carga a distancias muy cortas de la playa, de la zona de los bañistas, los ahuyenta, los alerta y les da pánico pensar que a tan corta distancia se pueda fondear una de estas embarcaciones, porque pues habla de que hay profundidad considerable y que esto pone en riesgo su vida, ¿no? Y por eso casi no llegan a las playas colimenses, a las playas manzanillenses. Hoy, por ejemplo, se encuentran por lo menos seis embarcaciones aquí, varadas frente a esta playa, y los bañistas al ver las embarcaciones tan cerca, pues optan por no ingresar, por no acercarse mucho al mar, y que esto también, pues evita que vengan o que consideren a las playas manzanillenses como un destino familiar, como un destino tranquilo para venir a bañarse a las playas. Esto es lo que encontramos, y ha dicho la Administradora Portuaria Integral, que no es nada sencillo cambiar la zona de fondeo para los buques de carga. Vamos a ver qué sucede más adelante con este problema. Donaldo Zúñiga reporta para ElPuerto.mx, desde la playa de Salagua.